Aficionados que viven la intensidad del Smash, tenemos aquí la otra Winner Semi-Final del Weekly Nº 103, tenemos a Mane, LFT, Diagonal SB y del otro lado a Ova, Lobo Solitario, Agente Independiente, entonces, duelo de espadachines en Final Destination, tenemos a Ova haciendo espacio con los proyectiles, pero lo podemos hacer. Pone en posición del Edgeguard con un Forward Smash, Mane tratando de regresar con un Side-B y pierde su Super Stock en menos de 20 segundos, Ova tratando de cerrar esto de manera rápida, diciendo, tarte quieto, mijo, te voy a meter unas cuantas bombitas y a mí no te me acercas con tus NER a NER, uy, qué buen backer, pero interesantes conversiones que está haciendo Ova con su viejo Main Link, la verdad es que Mane ahora intenta meter daño con esos muy seguros NER, Ova tratando, digo Mane tratando de regresar, Ova haciendo muy buena presión del escudo, aún así Ova, digo Mane tratando de entrar por medio de los aéreos de Ike, tratando de buscar presión, pero Ova con los proyectiles, pues busca la manera de respirar, un poco más sencilla, lo pone en posición del Edgeguard con la Bomba y lo regresa al escenario, yo pensando que lo iba a mandar ya a lejitos, pero, todavía no es lo suficiente para llevarse la primera Stock de Ova, Mane ya tiene 126% de su segunda Stock, Ova todavía conservando la primera, entrará a buscar el Eruption, le pegará, no, le lanza muy bien el Moomeran en la cara para evitar que le haga un Eruption, muy buena estrategia por parte de Mane de Ova, recordemos que Ova también utilizaba a Ike, entonces yo creo que es un personaje que llega a conocer bastante, así como ha de saber sus debilidades, pero de un Up Air se muere Ova, dejando obra con dos Stocks, pero aún así tiene un Stock de ventaja, y Ova no se ve que se haya intimidado por esos aéreos, sino todo lo contrario, no deja de meter presión tratando de buscar daño, pero Mane no se queda atrás, aún así Ova siendo muy seguro metiendo daño por donde sea, aunque están prácticamente empatados en lo que es porcentaje, Ova lleva una Stock de ventaja, entonces, esto pone problemas al jugador del FT, vamos a ver si, uy que buen Dash Attack, Star Casting al Recovery, regresa con el, con la Bomba, pero servidito para el Eruption, le pega, y ahora esto está empatado en cuestión de Stocks, Mane podría hacer el Comeback si se pone Buso, vamos a ver si lo logra, ya, yo creo que ha encontrado la manera más segura de castigar, y entrar con esos aéreos, pero ya tiene 81%, un error como ese, y vean, ya casi pierde su último Stock, el Snipe con la Flecha no fue suficiente, Mane pudo regresar, 38%, 43% ahora de dos aéreos, está a punto de poner a Ova en un porcentaje peligroso, puedo decir que Ova tiene la ventaja, pero Mane ahora está presionando muchísimo, no deja respirar a Ova, no le deja spamear absolutamente nada, y aún así, uy lo busca fuera del escenario, pero, bueno, muy buen Comeback, por parte de Mane, esto es 1 a 0, vamos a ver que escenario, será los que bañará Mane, vamos a ver cuál es el escenario al que nos regresan, vamos a Final Destination otra vez, habrá cambio de personaje, vamos a estar atentos, hoy parece que no, todo bien, todo legal, vamos a Ike y a Link repitiendo el juego, y esto es el segundo juego de esta Winner Semi-Final, recordemos que ahora es 3 de 5 a partir de este punto, uy, todo empezaba bien para Ova, pero menos de 3 golpes, ya está prácticamente empatado, Ova tratando de hacer espacio con los proyectiles, intentando entrar, pero, Ova contigo Mane con esos, este, aéreos, que es bastante bueno, aún así, aún así vemos que, que Ova está tratando de eliminar el stock de Mane de manera rápida, pero, de un Nash Attack, lo lee este Mane, y se lleva la primera stock de Ova, pero Ova no se queda atrás, le regresa cachetada con guante blanco, y con prácticamente 0%, le quita la primera stock de Mane, contraataca rápidamente con una serie de grabs, para seguir con esos aéreos mortales por parte de Ike, uy, interesantes propuestas por parte de Ova, utilizando la bomba, pero no logra mucho, 16%, mientras tanto Ova, digo Mane, tratando de entrar por algún lado, le mete unos japs, y aún así, vamos a ver que es lo que, que es lo que puede suceder aquí, vemos a Mane muy dominante, vemos a Mane muy tranquilo, Uy, que buena conversión, el, la verdad, el combo de, ese combo de Ike está muy, muy, muy bueno, he de decirlo, pero aún así, Ova no se deja intimidar, intenta hacer presiones del borde, y, uy, que buena opción, pero, hace que Mane regrese a salvo, a Ova le vale madres, intenta, seguir castigando 97% de daño en la segunda stock, Mane, digo, Ova puede hacer el comeback, pero, no hay que dar nada por sentado, Mane se ve todavía, muy seguro de decir mismo, regresando al escenario, le lee Ova con un Opsmash, pero, no fue suficiente para llevarse el stock, vamos a ver si, si el guerrero giliano puede hacer el comeback, 45% de daño, ahora 53, 65 y 1 erupción, ¿será este el fin de Ova? No, todavía no, dice aguántame tantito, pero, Ike no se queda atrás, intenta, hacer daño, con ese rage, poquito rage que ya tiene, y, desafortunadamente, Ova, ya no regresa, y esto es 2-0, por favor, Mane, creo que me equivoqué de transición, jaja, wey, wow, interesante, no me fijé, cambió a Wifi Trainer, macho, vamos a ver si Ova, logra hacer el comeback, con un personaje tan atlético, como él, obviamente vemos que, la movilidad de, Wifi Trainer, es un poco, diferente, pero Ova, digo, Mane, aún así, intentando entrar, con todo lo que tiene, lo pone en posición, del edgeguard, pero el espadachín, pues, haciendo daño, de manera segura, aún así, vemos esta situación, un poco empatada, a Ova le cuesta trabajo, entrar, aunque debo decir que, uy, que buen parry, debo decir que, las veces, que está entrando Ova, están siendo, pues, de calidad, o sea, las pocas veces, pero vean, el problema de Wifi Trainer, si tomeo que es un poco, más que, no, no fue suficiente, para llevárselo todavía, Ova sobrevive, otro ratito, y ahora sí, de uno per, pierde, la primera stock, posiblemente, sus últimos dos stocks, si es que, si es que gana Ova este juego, Mane regresa al escenario rápidamente, lo entierra, pero, no hace muy bien el Ritz, este Ova, yo hubiera ido por un forward smash, pero aún así, cuenta, la intención es lo que cuenta, 41% contra 99, que tiene Ova, digo, no madre, 49 que tiene Mane, no logra castigar, bien el recovery, con el erupción, Ova regresa al escenario, 91% que ahora tiene, 100%, hay, creo que busca el tristock, parece ser que ahora va a buscar, quitarle la primera stock, intenta buscar un ner, no le asuntura para, ponerlo en posición del edgeguard, aún así, Ova regresando con, uso del baloncito, y saluda al sol, motherfucker, erupción por parte de Mane, logrará acertarlo, no, no fue suficiente, pero aún así, le dio miedo a Ova, no pudo regresar a tiempo, y, esto hace que, wow, interesante, ya se perdió el tristock, aún así, Ova tiene una stock de desventaja, Mane tratando de, atacar con lo que tiene, y bueno, aún así, una stock de desventaja, pues si es bastantito, ¿verdad? Podemos decir que, que Mane tiene esto bajo control, pero no es si, Ova puede hacer el comeback, pero con 65%, de daño acumulado, lo fue un poco complicado, además porque ahora, está en un porcentaje, en el que de un backer, o de un downer, o de un ner, se puede ir porque lo pone en posición, de hacerle un combo, uno de los combos, infames de Ike, forward air, a upper, y se nos va, Ova, esto es 3-0, favor, Mane, y nos vamos a hablar, winners, final, si no me equivoco, si,